Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el auditorio Jaime Miquelsen Uribe en este gran lanzamiento de nuestro nuevo campus virtual. Alégrate porque esta nueva plataforma estuvo inspirada en estudiantes como tú. La nueva versión del campus virtual atiende a todos nuestros estudiantes, tutores y empresas que hacen formación a través de nuestro modelo virtual del Politécnico Gran Colombiano. Cuando un estudiante, por ejemplo, presencialmente viene a la universidad, entra a su campus y tiene diferentes servicios. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes virtuales. Ellos tienen el acceso a su campus virtual antes de ingresar a su aula de clase. Hoy el Politécnico Gran Colombiano es el número uno en educación virtual del país. Más o menos tenemos el 30% de los estudiantes que tiene Colombia en educación virtual. Y no solamente somos líderes por el número de estudiantes, también somos líderes por cobertura, por expansión, por innovación tecnológica, por servicios, por contenidos, por calidad. Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Eso me gusta, la hipocresía colectiva. Yo personalmente entré a la nueva plataforma, es impresionante, para estudiantes, para tutores, para el que quiera puede entrar, un lenguaje más amable. Usted entra y le habla. No, yo quedé estupefacido. Lo que hemos hecho es hacer una revisión de las necesidades puntuales que tienen cada uno de nuestros actores, desde el servicio, desde los ingresos, desde los contenidos que se requieren y unir todo esto. Ha sido un trabajo bastante grande, más de un año, en donde hemos integrado muchas partes de la universidad, con un único objetivo y es garantizar que ustedes como estudiantes, como tutores, como comunidad en general, tengan una experiencia exitosa en la modalidad virtual. Ahora, usted entra a la nueva plataforma y aparecen unos mensajes ahí como motivantes, ¿no? Entonces, como, ánimo, así seas burro, en tu familia te aman, ánimo. Sí, parecen unos mensajes súper bacanos para empezar el día y para cerrar el día. El campus tiene un concepto y es el concepto de campus vivo, que le permite a toda la comunidad interna y externa conocernos y pretendemos y buscamos darles a conocer a todos quienes somos como Politécnico Gran Colombiano, qué les podemos ofrecer y qué tenemos para todos. ¡Estamos renovando el futuro!